¿Qué es el equilibrio con una lata? Pues hoy en Cadefín vamos a hacer equilibrio con una lata. Simplemente la vamos a llenar de agua. Una lata normal, que los hemos bebido, y está vacía, como pudimos comprobar. Tiene una gotita. Deseamos agua. Sin derramarla, que hay gente torpe como yo. Y, hemos conseguido dejarla en equilibrio y la lata aguantar. Esto ocurre porque si ponemos cierta cantidad, en este caso, de agua como hemos puesto, cambia el centro de gravedad de la lata. Y por eso se mantiene en equilibrio, aunque parezca un poco difícil. Pero es así de sencillo.